Ok, Marina, muchas gracias por estos minutos para MBS Televisión. ¿Cómo has pasado estos días ya después de la buena noticia que te han dado los médicos? Pues muy contenta, reflexionando muchísimo. Aún sigo en aislamiento, por protocolos voy a estar así 15 días más, pero una experiencia que jamás voy a olvidar en mi vida personal y también deportiva, que pues ya esto lo contraje en un campamento. Entonces, pues sí, dos experiencias muy fuertes en mi vida que me van a ayudar para ser mejor persona. Oye, Mariana, mucho se cuestionó el protocolo de sanidad de cuando viniste de España, cuando ingresaste al aeropuerto internacional de la Ciudad de México. ¿Cómo fue ese momento? ¿Alguien detectó que tuvieras el coronavirus? ¿Alguien sospechó algo? ¿Existió un protocolo? ¿O pásale como cualquier vecino? Pues es triste, es triste, pero sí me tomaba la temperatura y no salí con temperatura. Entonces, pues sí, la verdad es que las mías en el aeropuerto no son las adecuadas en mi punto de vista. Yo ya venía con fiebre, pero pues no se me detectó, no se me detectó en el aeropuerto. Yo ya venía con la responsabilidad de ir a revisarme porque ya traía algunos síntomas, mi equipo multidisciplinario, mi doctor, ya teníamos todo concretado para llegar y ir a examinarnos. No creía que a mí me fuera a pasar, la verdad es que lo veía muy lejano, jamás me lo imaginé y por lo mismo no estaba preparada cuando me dieron la noticia de qué era lo que estaba pasando conmigo. Fue algo como un impacto muy fuerte para mí. Oye, Mariana, ¿y después qué pasó? Te llevaron directamente al Senar, quizá por la cercanía, aeropuerto, la delegación Iztacalco está muy cerca. Incluso nos decían a Gabriela Guevara que incluso te tuvieron que trasladar en ambulancia. Platícanos cómo pasaron esos minutos críticos. Pues, o sea, en cuanto llegué al aeropuerto, lo primero que hice fue llegar al Senar para dejar mis cosas, únicamente en la entrada para no poner en riesgo a nadie más. Fue algo muy rápido para mí porque yo estaba mal. O sea, yo no podía estarte de pie dos minutos sin estar cansada. O sea, yo estaba muy agitada. Hasta después ya supe por qué fue la razón, ¿no? Ya cuando llegamos al INER tuve que esperar bastante tiempo porque había gente, había gente haciendo fila para tomarse la prueba del COVID. Pero como me vieron muy mal y traía fiebre, traía 39 de fiebre y todo, me tomé una tomografía que es como la prueba más rápida y se vio que mi pulmón ya tenía la neumonía avanzada. Entonces, de esta manera me internan y me tomaron las pruebas del COVID y todo, pero hasta el día siguiente fue que me dijeron que mi resultado era positivo. O sea, es algo tardado. Ahorita está siendo más tardado, pero sí, cuando me dieron la noticia, pues la peor noticia que me han dado en mi vida, ¿no? En personal. Oye, Mariana, con todo eso que seguramente veías en redes, los comentarios, el ambiente en el hospital, ¿realmente llegas a temer por tu vida? Claro que sí, o sea, imagínate, tú tienes una enfermedad que el mundo entero desconoce, que está causando revolución en todos los sectores, o sea, economía, o sea, el deporte, espectáculos, o sea, todo está parado por este virus. Y tú tenerlo en tu cuerpo y saber que está deteriorando una parte de ti, pues hoy ya estás aislada, estás completamente sola. Entonces, pues claro que lo único que quieres es estar bien. En el momento que a mí me dicen que estaba viendo la opción de intubarme, porque pues mi pulmón ya no se encontraba bien, fue cuando yo me asusté mucho y ahí sí estuve temiendo mucho por mi vida, por mi salud. No por el deporte, el deporte lo dejé por un lado, ya era como Mariana personal, o sea, luchar por su vida, por estar sana. Y bueno, pues ahora que ya estoy sana y todo, pues ahora sí ya veo para adelante, ¿no?, que es mi deporte. Oye, Mariana, platícanos un poco para las personas que quizá estén viviendo ya esta etapa de contagio, que lamentablemente están ya en un hospital. ¿Cómo fue posible que te recuperaras? No sé, si puedas compartir los tratamientos, los medicamentos. ¿Cómo fue este proceso para que hoy puedas contar esta etapa de tu vida? Bueno, primeramente, la etapa crítico para mí, fue en una semana, yo empecé con los síntomas, no los detecté a tiempo, pero, o sea, el dolor de cabeza, yo creo que es lo que más sentí, o sea, un dolor de cabeza que no me lo quitaba un paracetamol, o sea, que no me lo quitaba nada, nada me lo quitaba. Dolor de cuerpo, diarrea, después empecé con tos seca, la cual tenía como secresiones de sangre y el vómito, ¿no? Y ya hasta el final la fiebre. Como tal, no hay una cura, pero lo que se está haciendo es tratar los síntomas, ¿no? Por ejemplo, a mí la neumonía que me dio, pues se me trató la neumonía y todo. El cuerpo solo combate como con cualquier virus, o sea, solamente darle tiempo a tu cuerpo para que sane, pero unos cuerpos no están reaccionando bien y se están viendo más afectados. Los doctores lo que se están haciendo es atacando el daño que está haciendo el virus. Pues conmigo, pues en mi caso se trató la neumonía, salí de la neumonía y ya mi cuerpo se está volviendo a la normalidad, pero pues sí corro el riesgo de volver a ser contagiada. Oye, doble noticia buena, ¿no? El que te hayas recuperado, la principal, y que se hayan aplazado los Juegos Olímpicos un año, porque en tu caso, en el de muchos hubiera sido injusto, ¿no? O sea, no sé en qué momento vas a volver a los entrenamientos, pero hubiera sido totalmente injusto que se mantuvieran en la fecha original. Sí, o sea, la verdad es que creo que fue la mejor decisión. No sería una competencia justa. Yo estando de este lado, pues híjole, o sea, ¿qué te digo? A mí me cayó como anillo al dedo. Y más ahorita que ya fijaron la fecha, que tendré tiempo suficiente para poder recuperar mi salud y hacer una preparación para llegar de la mejor manera. Es muy fuerte psicológicamente para todos los deportistas esto, pero creo que tenemos tiempo y creo que este es un momento para reflexionar, para quedarse en casa y fortalecerse mentalmente, ¿no? Yo creo que los deportistas mexicanos es lo que más necesitan ahorita, estar fuertes mentalmente, fortalecerse mentalmente y ya después empezar otra vez de cero toda la preparación. Estamos preparados para eso todos los deportistas y es cuestión mental. Oye, ¿y de alguna forma llegaste a sentir así como un grado de culpa, de decir pude haber contagiado a alguien, no sé, en el cenar, en el hospital? ¿Sentías como esa responsabilidad? No, porque yo venía protegida. Yo, de hecho, exageré desde que yo empecé a sentir mis síntomas. Empecé a tomar distanciamiento y todo y me decían que era psicólogos o algo así. Yo dije, pues sea lo que sea, yo me protejo y efectivamente pues me funcionó. Mi equipo multidisciplinario no está contagiado, ninguno salió positivo. En el avión pues venía totalmente cubierta, venía protegida y la verdad es que me la pasé dormida todo el vuelo de lo mal que me sentía. Entonces, siento que fui una persona muy responsable en esa parte. No pasó más. Oye, ¿y cómo va a venir ahora tu preparación? ¿Cuándo vas a volver a los entrenamientos? Por ejemplo, Paulo Dybala de la Juventus, que también dio positivo y decía, oye, volví a entrenar, pero me falta el aire. No sé, ¿cómo estés analizando o reprogramando la vuelta a las actividades? Bueno, pues voy a tener un mes ahorita de recuperación, fortaleciendo mi pulmón con ejercicios, estoy durmiendo con oxígeno aún, todo para no tener secuelas más adelante y poder regresar a mi vida de alto rendimiento normalmente. La verdad es que tengo un entrenador excelente, Sergio Escalante, que yo sé que él me conoce, tiene mucho talento, yo tengo talento, entonces tenemos el mismo sueño, llegar a Juegos Olímpicos y ya estamos en final directa, entonces pues vamos a pelear por estar haciendo historia para México y vamos a tener el tiempo, ¿no? O sea, aprovechar todo el tiempo y ahorita que estoy en esta situación aún aislada, pues créeme que son momentos de reflexionar. También por medio de mi Fundación Mariana Arceo pues voy a hacer un proyecto para ayudar a los hospitales, ya que de verdad yo lo viví, hay cadencias, si las hay bastantes, entonces pues sí, apoyar para que más personas tengan la posibilidad de no pasar lo que yo pasé. Oye, Mariana, el mensaje que le das a la población, a tus seguidores, que de pronto seguimos sin dimensionar, ¿no? De que esto es en serio, hasta que le pasa a un líder político, a un gobernador, no sé, como que seguimos sin dimensionar en México que realmente esto existe, ¿no? Pues sí, o sea, yo creo que es fácil de dimensionar si se ponen a pensar a nivel global qué es lo que está pasando, la economía, cómo se está parando, los eventos más importantes, tanto de espectáculos como deportivos, o sea, se están suspendiendo, eso es como una llamada de que algo está pasando en el mundo, hay que reflexionar, hay que cuidarse, tomar las medidas, porque así como me pasó a mí, le puede pasar a un ser querido, te puede pasar a ti, o sea, es una manera de modificar la vida diferente, o sea, los cuidados son diferentes, no significa que nos salgamos si tenemos la necesidad de trabajar, ¿no? Entonces, sí modificar, pero pues no dejar de ir para adelante, ¿sabes? O sea, es una madurez que tenemos que tener todos muy diferente. Oye, Mariana, el apoyo de las autoridades, de la CONADE, del gobierno, ¿qué te ha parecido en este proceso que viviste de salud? Bueno, la verdad es que yo tuve todo el apoyo de la Comisión Nacional de Deporte, de la directora Ana, desde que estuve en España, que ya veían que la situación estaba grave de cerrar aeropuertos y todo, inmediatamente, pues o sea, todo, todo, todo se armó para poder regresar en tiempo, forma y que se me fuera revisada. El ejército también apoyó muchísimo, ambos hablaron, tenían comunicación sobre a dónde era la mejor opción de ir, el INER es la mejor opción que ellos encontraron para esto que me estaba ocurriendo, para las pruebas del COVID y creo que cayó en muy buenas manos, cayó en muy buenas manos y este hospital, cualquier mexicano puede acceder a él, o sea, es lo importante, no porque muchos me dicen, es que tú corriste con privilegios, pues no, corro con los mismos privilegios que tú puedes correr, ¿sabes? pero simplemente hay que tener cuidado de no saturar los hospitales, no porque te sientas mal, ya ir, o sea, hay que ver grados de sentirse mal, o sea, y grados de que, pues no está necesaria la hospitalización, ni la prueba, simplemente cúbrete y aíslate. Ok, Mariana, pues enhorabuena y muchas gracias por tu tiempo para este, los distintos programas de MBS, relación en cadena, tu casa TV, muchas gracias. Muchas gracias y cuídense todos, que todos tenemos que estar unidos. Muchas gracias, Mariana. Gracias.